¡Viejo Lupe! ¡Hermano, qué bueno verlo! ¡No! ¿Qué es esta? Ven, nomás miren estos relojes. Esto sí es una colección de verdad. Esto ya no se consigue, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, en serio. ¿Tú no coleccionas relojes? No, para nada. Uy, esta vez me la hicieron, ¿no? Es que relojes, ¿ah? Y es que se pasan, se pasan. ¿Cuántas figuras tienes en este momento? Yo podría estar calculando... No sé, si me equivoco, de 3.000. ¿Cuánto tiempo te ha tomado reunir todas estas figuras? Como coleccionista, 6 años, diría para 7. ¿Cuál fue esa primera figura que tú coleccionaste? La primera figura que coleccioné es un policía... más en Hong Kong, hecho a mano de Ojalá. Bueno, dentro de tus figuras veo muchos personajes. ¿Cuál es tu favorito? Pues la verdad son muchas. Yo hablo de más de la mitad, pero en especial mi consentía es el hombre nuclear. Bueno, ¿qué consejo le das a los coleccionistas que apenas están arrancando con este cuento? Bueno, el consejo que yo le daría a los nuevos coleccionistas es que coleccionen, compran, adquieran lo que les guste, lo que les apasione. Y hay una regla básica en mí, y es que cantidad no es igual a calidad. Bueno, yo tengo una pregunta más. ¿Cuál de las figuras que hay aquí me va a regalar? Ninguna. Porque es que, por ejemplo, yo estuve viendo y encontré que este guasón está repetido. ¿Qué le pasa? Tiene como mil figuras, nadie lo va a notar. No, en serio, ¿no? Amigos de Hablemos del Comic, hemos llegado al final. La verdad, estoy un poco triste por no haber podido llevarme ninguna de las figuras, a no ser de que Lupi me quiera regalar por lo menos una. Sí, venga, acá que paga, que responde.